Presenta el Espacio Forrajero Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina, cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Montecor presenta su línea de míxer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor, aseguramos la ración justa, todos los días, todo el año Buenos días, comenzaron las lluvias aunque no hay nada definitivo Como decimos siempre en el campo, llovió agua, no llovió pasto ¿Qué tenemos que hacer? Como primera medida, esta es una excelente época de toma de decisiones Si necesitamos arreglar infraestructura, acomodar caminos, dimensionar patios de comida Tomar decisión de si los hilos van a ser aéreos o van a seguir siendo en bolsa Si la tendencia de lluvia nos da exceso de forraje, ¿cuál va a ser su destino? Este es el momento de pensar, tenemos 15-20 días para pensar, analizar muy bien todo esto Y tomar decisiones, los consejos técnicos se los damos en una próxima entrega Pero hoy por hoy, tomar decisiones ¿Qué hacer hoy? Hoy empiezan a despuntar las primeras pasturas Donde quizás nos den un buen rebrote Pero tenemos que ser muy cuidadosos con los pastoreos Mejor, extremar los cuidados pastoreos por hora Y por sobre todas las cosas, los lotes que ya vienen muy castigados de este invierno Si tienen un rebrote temprano, no castigarlos Tener en cuenta que nos estamos comiendo todas las reservas Del año pasado, con lo cual muy probablemente en este momento Estemos comiendo las reservas de peor calidad o lo que hayamos descartado Entonces tenemos que tener mucho cuidado A quien le vamos a dar esas reservas Y tener cuidado con las reservas de mala calidad Sobre todo lo que nos va a llegar a afectar las categorías a futuro Como por ejemplo, si empezamos a dar un flash energético para una vaca de cría Tener en cuenta cómo se va a dar eso para ofrecer No solamente volumen, sino también calidad Que acelere el metabolismo de los animales hacia una fase mucho más productiva Utilizar, si utilizamos heno Utilizar aros comederos ¿Por qué? Es fundamental en toda época Pero más que nada hoy Porque los forrajes de buena calidad Tienden a ser críticamente escasos Y además porque tenemos que maximizar La cantidad del forraje Silajes También Extremar el cuidado para poder llegar con el silo A la fase donde podamos volver con un nuevo stock Entonces Si bien el análisis climático no es malo Tiende a ser neutro quizás Para la temporada que viene Tenemos que tomar nuestros recaudos Maximizar los forrajes de calidad Los forrajes de cantidad Utilizarlos de la manera más eficiente posible No sacrificar los lotes y las pasturas que nos vayan a dar algún volumen No pegarle demasiado para poder seguir ese ciclo virtuoso Y todo lo que sea infraestructura Y todo lo que sea inversión Este es el momento de analizarlo Tenemos 20 días críticos Hasta que el clima realmente tome una postura Y nos marque el rumbo a seguir Entonces A pensar A calcular Y este es el momento de ejecutar Las mayores acciones Que nos van a dar Un parámetro Hacia futuro En cuanto a cantidad Y calidad de forrajes Apoya La Cámara Argentina De contratistas forrajeros Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Pemix El inoculante para forraje más usado del país Pemix Asegura una buena fermentación en tu silo Pemix Un producto Nexus Agro Maya Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo Para Latinoamérica Atados en Red